Es evidente que en España tenemos una falta de cultura emprendedora. Eso puede ser debido a diversos elementos, entre ellos la aversión al riesgo, la estigmatización de los empresarios como personas que explotan a los trabajadores, la falta de formación adecuada, el miedo al fracaso... Todos estos elementos deben empezar a ser revertidos, ya que en el futuro las grandes corporaciones y las administraciones públicas no van a poder absorber toda la mano de obra. Con lo cual, la emprendeduría es sin duda una salida para muchos jóvenes que están empezando a llegar al mercado laboral. Es básico para lograr este cambio cultural el apostar por modelos formativos a edades tempranas que fomenten la emprendeduría, el empezar a demostrar que los empresarios no son gente mala, sino son personas que crean riqueza y puestos de trabajo y empezar a ver el fracaso como un proceso de aprendizaje que nos va acercando a la solución final.